El transporte semimasivo de Ciudad Juárez ya es una realidad. El proyecto largamente soñado, que atravesó por serias crisis políticas, gremiales y legales, desde su diseño original hasta su implementación, es el primer paso del proceso de modernización del servicio de transporte público de pasajeros que Ciudad Juárez demanda. 12 años transcurrieron durante cuatro administraciones municipales, desde que el Consejo Municipal que gobernó Juárez durante diez meses en el 2001 dio los primeros pasos para poner en marcha el nuevo sistema. Muchos factores interrumpieron el proyecto hasta que el gobernador César Duarte Jaques tomó la decisión de darle a Juárez un transporte digno, de calidad y a la altura de los mejores que ya funcionan en el Distrito Federal, en León y en Guadalajara. Pese a las resistencias de los viejos sindicatos del transporte urbano de la ciudad, el Vivebus Juárez comenzó a circular con mucho éxito el 30 de noviembre del 2013 y rompió con los pronósticos negativos e intereses políticos que por más de una década impidieron su funcionamiento. Su calidad del servicio lo avalan los usuarios del transporte. Los números no mienten. En 45 días de operación, el Vivebus Juárez ha transportado con eficiencia y seguridad a más de 1.700.000 personas de todas las edades. Con 50 autobuses Mercedes-Benz modelo 2009, el Vivebus mueve diariamente 38.000 pasajeros a lo largo de 25 kilómetros en 34 terminales que forman la primera ruta troncal desde la presidencia municipal hasta Tierra Nueva. Utilizar el Vivebus significa viajar cómodamente en unidades climatizadas que cuentan con servicios de internet que son rápidas, seguras y sobre todo que tienen tarifas económicas. La primera de cinco etapas se ha consolidado porque el usuario se adaptó rápidamente al cambio. La segunda fase, que cubrirá la ruta desde el aeropuerto hasta el viaducto Díaz Ordaz, será una realidad en el 2016. El nuevo sistema ya nadie lo para, ni las mafias políticas, ni las mafias gremiales, porque tiene el apoyo del usuario que durante muchos años ha demandado un transporte decente. ¡Gracias por ver el video!